Muchacha de luna, baña del rocío, allá en tu inocencia te quiero besar. Caminar sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar. Sentir en tu cuerpo, revoque y tibieza, sentir tu tristeza, tu forma de amar. Yo vi tu ternura sin saber quién eras, fuiste primavera en mi despertar. Chalalalalala, 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 caminar sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar. Sentir en tu cuerpo, revoque y tibieza, sentir tu tristeza, tu forma de amar. Yo vi tu ternura sin saber quién eras, fuiste primavera en mi despertar. Chalalalalala, chalalalalala, caminar sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar. Chalalalalala, chalalalalala, caminar sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar. Pensir en tu cuerpo, revoque y tibieza tu naturaleza. Coشite en tu cuerpo. Gracias.